Pobrecita Luna Los enamorados llorarán por ti En nuestros romances siempre fue la luna quien más ayudó Ella tan poqueta es un malajo, fortuna nunca hay más Pobrecita Luna, si no tienes llanto Los enamorados llorarán por ti En nuestros romances siempre fue la luna quien más ayudó Ella tan coqueta es un malán, fortuna nunca hay más, quinojo, pobrecita luna Si no tienes llanto, los enamorados llorarán por ti Llorarán por ti Pobrecita